Estos hombres que avanzan detenidos son los siete soldados que violaron a una niña indígena en Colombia. Un caso que ha provocado una condena social unánime en el país. Los militares han admitido ante el juez haber violado a la niña de 13 años mientras patrullaban en Santa Cecilia en el departamento de Risaralda. Seis de ellos han sido imputados por acceso carnal abusivo agravado y el séptimo por complicidad. El presidente Iván Duque y la Fiscalía General prometen ser inflexibles. La familia pide justicia. Debo decirle al país que esas personas aceptaron cargos en la audiencia y reconocieron la tropelía de sus actos. No vamos a hacer un ápice en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Aunque la violación ocurrió tras la aprobación por el Congreso de la cadena perpetua para los violadores de niños, esta no se podrá aplicar a los soldados implicados, pues la ley aún no ha entrado en vigor. Según datos oficiales, El año pasado en Colombia más de 22.000 menores fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidios.